...de la noche de sábado, acá en el Prado estamos en Radio Nacional La 30 Tomás Carrera, ni sacó el centro contra el área, marca con golpe de cabeza Rolón la va sacando Rolón, vino para Nahuel Frutado que recepciona se queda con esa Rolón, recepciona, dividió y perdió y lo marca Rolón, y Rolón le pega contra la bandeja, vino para Tomás Andrade y va Wander de contra, la va a tocar hacia adentro entregó para Rolón, va a soltar para Fonseca, marca enorme quita en el fondo del hombre de Cerro Largo es raro el partido Rami por momentos, ¿no? un Wander que ha bajado su rendimiento, pero no logra romper la estructura que tiene Cerro Largo, que defiende y la saca y se rebusca con lo que puede sí, en esta última decidió muy mal Rolón pasó muy mal en ese último pase, que es lo que le está faltando a Wander y es lo que le faltó en el primer tiempo ¡Va Andrade, sacó el centro con Fonseca! ¡Wander Wander! gol de Wander, el tigre, el tigre con los ojos bien abiertos saca la guerra, un zarpazo árbaro en el área tras un centro de la izquierda, el corazón del área la tocó de primera, acomodó el pie derecho para tocarla por arriba de Jarares que atinó a mirar como la pelota se metía al fondo del arco a los 19.50 saca el zarpazo, el tigre, el tigre, el tigre que tiene los colmillos afilados que si se la dejás ahí, teniquida abre la cuenta Wander se tiñe en blanco y negro el prado Fonseca, Wander 1 cerro largo 0 fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo un golazo del Montevideo Wander del número 24 Matías Fonseca gran centro del argentino Tomás Andrade y mejor fue el gesto técnico del número 24 que metió el derechazo por encima del israelí y gana Wander 1 a 0 en el Viera le faltaba el último pase a Wander la tomó el número 20 Tomás Andrade decidió bien se entró y entró solo metiéndose entre la línea de 3 el número 24 Matías Fonseca que la puso por arriba del israelí para poner el 1 a 0 y es justo que Wander se esté ganando el partido circuló muy mal en las dos ocasiones tanto en la mano que no termina siendo tan clara como en el golpeo cuando quiso despejar penal claro de Figueredo toma la responsabilidad del 10 Martín Alaniz bien y lo va a rematar Alaniz al tiro penal en el arco de la Rural del Prado tiene penal cerro largo para empatar el trámite de la noche de la agradable noche del Prado de Montevideo en 40 y medio le va a pegar Alaniz de pierna izquierda va a rematar el penal sobre el arco de la Rural va a dar la orden tejera se preparan las gargantas en cerro largo se preparan las gargantas allá va Alaniz se preparan las gargantas allá va Alaniz se preparan las gargantas rebote gol gol Alaniz Alaniz lo tiró contra el vertical izquierdo lo atajó el arquero Silveira en una trajada extraordinaria y después le quedó otra vez Alaniz que le rompió el arco que le pegó con alma y vida a los 41 reviven los arachanes cerro largo cerro largo es el grito lo trae a remolque uno a uno Alaniz de rebote de penal quiere resurgir el arachán en el Prado fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo tapadón del número uno bohemio Mauro Silveira y en el rebote apareció el 10 de cerro largo Martín Alaniz para poner el empate uno a uno cerro largo se quiere ir con algo del Viera definió bien atajó mejor Silveira y luego en el rebote muy pillo muy pillo el número 10 Martín Alaniz muy rápido y el futbolista nació en melo con beso al escudo para hacer enloquecer a todo cerro largo bien ganado y 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